Así tocan Mario, Claudio, Heriberto, Hilario y Nicolás con sentimiento La canción del Pumpe, Pumpe, Pajarino, la canción del Pumpe, Pumpe de mi pueblo Cantamos, bailamos con mucho orgullo, cantamos, bailamos con más alegría Cantamos, bailamos con mucho orgullo, cantamos, bailamos con más alegría Y así con mucha dulzura cantan Máxima, Heredia y Nancy En el trabajo del campo de los cambertinos Y en los carnavales de los pajardinos Hacemos jaranas, una gran jarana Donde demostramos nuestras alegrías Hacemos jaranas, una gran jarana Y también lloramos nuestro descontento Música En todo evento de los pajardinos En todas las fiestas de los cambertinos Se canta, se baila Pumpe, Pajarino Al compas de Rundi Guitarras, bamburrias Se canta, se baila Pumpe, Pajarino Al compas de Rundi Guitarras, bamburrias Pumpe, 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 Pumpe Pumpe, 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 Pumpe Este es mi guaya Mi pueblo querido Tocamos, cantamos Todos los guayinos Cantamos, bailamos Todos pajardinos Tocamos, cantamos Todos los guayinos Cantamos, bailamos Todos pajardinos Música Nuestro saludo musical A todos los pueblos de Fajardo Tiquiua, Canaria, Taca Apongo, Pumasi Rajaya, Huancaraya Chincheros, Cayana Huancapi, Colca Quibia, Yusita Alcamenca Zargua, Vilcanchos Tincar Música Música